Insectos, ¿qué insectos suele haber aquí en el pueblo? Sí, nombres de insectos. Sí, por ejemplo, la mosca. Pues hay mosquitos, tabarros, hay unos bichos grandes, unos que pican, tabarros, y luego hay moscas, hay insectos muchos. Son libélulas, abates religiosas, unas que llamamos catetas. No, pero vamos a ver, de insectos hay uno muy jodido, que se ha ganado mucho a las vacas, que son las, Dios se me vaya, el cerebro. Una mosca, ¿no? Las garrapatas. Ah, las garrapatas. Uy, qué malas fotos. Las garrapatas. Las garrapatas. Ahora mismo, estamos gastando, con las vacas, estamos gastando errores, que se ponen perdidas. Sanchinas. Sanchinas, también le llamamos. Es lo mismo, la garrapata. La misma. Saltamontes, que aquí le llamamos artiganos. Las artiganos. Sartiganos. Pero le llamamos, sí. Y luego también había mucho, que es muy buena, es el ventanino, ¿cómo le llaman a esta? Sí. Mariquitas. Mariquitas, sí. Hay mucho perro. Le llamamos ventanino aquí. Ventanino, sí. Lo llamamos aquí, pero la mariquita es muy buena, porque coge la bala. Que lo que come el pulgón. O lo que le llamamos mela. Y luego, han existido muchas cosas en las lagartas. A los almendros. Aquí había mucho almendro. Coca. Y la lagarta, salía la lagarta y hormigas. Y hormigas también, muchas. Y los bichos esos de las patatas, las cocas de las patatas. Las cocas de las patatas. Y tengo explicado que no se me olviden, dos, dos, ha dicho usted, la sancha y la garrapata. La sancha y la garrapata, es la misma. No, no es la misma. Es la misma. Bueno. Es, coño, joder. La garrapa, la sancha, a mí se me han agarrado. Las tengo agarradas. Sí, sí, sí. Se hincha, ¿no? Se hincha cuando lleva agarrada y chupa sangre. Y al echar la sangre, se agarra. Pues mira, la sancha es muy chiquita. Y te se agarra, ¿no? A mí se me agarran todos los años. En primavera con la hierba y todo eso. 50 ahora mismo. Oye, pues porque no he salido a las vacas esta mañana. Si no, o la cosa no las enseñaba. No más que salga. Y vienen chiquitas. Lo que tiene que después, cuando se agarran, se hacen gordas. Chupan la sangre. Y tú ves ya la garrapata. ¿Eh? Cuando ya estáis... Es la garrapata. Aquí nada, se copia en la sangre. Es un... La sancha chiquitita se agarra. La garrapata se hace gorda. Y si la coge de los animales y las tripas, que está llena de sangre. Sí, la garrapata está llena de sangre. Y otro insecto que quería saber es el que produce la miel. El que hace miel. Hombre, la abeja. La abeja. Y la avispa. Y la avispa. Es que la avispa la brava. Las avispas son muy malas. Se comen las uvas. Ya, ya. Porque yo también he vuelto unas parras. Y he visto avispas que se están... Que le meten el aguijón y le dejan las bichas a la mente. Las avispas son muy malas. Dime. Dime. Yo quería saber, antes de que se me olvide. Hay uno que brilla por la noche. Ah. Le llamamos bichos relumbiones. Relumbiones. Y hay un insecto aquí, que es el, es el araclan, que le llamamos. No, ese es más que insecto ya, eh. Hostia. Ese me ha picado hasta mí. El escorpión. El escorpión. Uy, ese es un... Pero eso ya es más que el insecto. Sí, ahora quería saber otro que puedo animarnos rápidamente. Hay uno que, sobre todo cuando lleve sale, se arrastra, echa una baba y tiene una... Caracol. Ese es el caracol. El caracol, sí. Y hay otro parecido que no tiene... Babosa. Exacto. Babosa le llamamos. Babosa, sí. Y hay uno que, un reptil que anda por el suelo. Claro, bastardos. Los bastardos, hermanos. Y lagartos. Y lagartos. Y los ratones. Y los ratones. Lagartijas. Topo. Y uno que anda... Salamandras. Y hay uno, un animal que salta, que anda en los charcos y en las riberas, que es verde. Que salta. Las ranas. Las ranas. Y las ranas. ¿Qué es la rana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La cría. Renacuajo. Renacuajo, lo llamáis aquí. Renacuajo. Y... Y... Y qué hay... Ah, y también hay tortugas, que aquí le llamamos galápagos. Ah, le llamamos galápagos. Muy bien. Y uno pregunta. Pájaros. ¿Qué pájaros más comunes? ¿Qué pájaros? Eso sí. Eso sí que se llama. La paloma. El gorrión. El gorrión. El tordo. Y la paloma. Y esas tórtolas que han traído ahora. Ah, de la paloma. Y el tordo son los más comunes que ahora. Pero antes había... Mira. Pechorubios. Engañabobos. Gurupéndolas. Urracas, que también hay. Encrujadas. Encrujadas. Pedreses. Pedreses. Bencejos. Holondrinas. ¿Cómo se llamaban estos... Pabubillos? El Siete Colores. Gilguero. Ruiseñor. Ruiseñor. También, sí, hay... Luego, luego, había otras mirlas, que se llamaban mirlas. Nosotros le llamábamos mierdas. O mierdas. Mierdas. Mierdas le llamábamos. Había muchos. Aquí había muchos. Había muchos. Y otros que no conocíamos. Cuando el tiempo estaba... Cuando no había... Vamos a ver. Cuando no había parques naturales. No, no. Porque estos desgraciados de estos gobiernos han hecho parques naturales. Han hecho montes asquerosos. El problema ha sido los insecticidas. Estás incluidos en el parque aquí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Los insecticidas y los herbicidas que no había acabado mucho con muchos insectos y con muchas aves. Lo que termina es que el monte asqueroso muere todo. No vive nada. Porque aquí, en estos terrenos nuestros, en cada árbol había unido. ¿Entiendes? Pero eso ha sido los herbicidas. Que no son los herbicidas. ¿Qué son los abandonos? Vamos a dejarlo. Y antes de que se me olvide, hay uno que quería saber. Que no es un pájaro, ojo. Es un mamífero, pero que vuela por la noche, sobre todo. Murciélago. 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 Que está bien bueno. Mata insectos. Sí, es como si diríamos un ratón con alas. ¿Aquí hay murciélagos? Sí, sí. Es como si fuera un ratón con alas, el murciélago. Y los antepasados nuestros le llamaban muraciéganos. Ah, muy bien. Eso me interesa. Muraciéganos le llamaban. Esa es cosa me interesa. El tío Manuel. En la orilla del río del Duero, antes de venir al embalse, había unas lapas. Y decía el tío Manuel Celedón y el tío Manuel del Río, dice, era yo muchacho. Llego allí. También salen muraciéganos. Y vengo a salir muraciéganos. Y otro pájaro que había por allí y sigue habiendo, abejaruco. Pájaros carpinteros también, que hacen el agujero. No, el abejaruco era el que hacía el agujero. El carpintero era la madera. La madera. Y el abejaruco era la tierra. Hay unas preguntas que le hacen. ¿Animales ya más nocivos, digamos, que atacasen a las gallinas, al ganado? Si hombre, la zorra, la zorra es la más famosa. La jineta. La jineta. La zorra, el águila, el atacar a las gallinas. ¿Cómo se llama otro que es muy pequeñito? El hurón, el turón. El turón. El turón. ¿Y hay alguno que destruye a los campos así, que los campos de siembra, de pan? ¿Hay algún animal? Bueno, la comujada decían que había que poner un espantapájaros porque sembraron los garbanzos, escarbaban y se los abudían. La comujada. Jabaní, eso no hay por aquí. Jabaní, lobo. Lobo no. El lobo lo echaron. Hace dos o tres años. Y Dios quiera que no vuelva, que ahora estoy yo temblando al quemarse la Sierra de la Culebra, van a venir por acá. Nosotros en la finca tenemos dos perros mastines, pero algo, y me decía mi hijo, los ha traído de los montes de Toledo. Dice, estén tranquilos que aquí no entra lobo. Y ahora tienen nueve meses, pero ya tienen un poder enorme. Y lo que han metido también, que ya se ve alguno, ciervos. Pero han metido esta desgraciada de gobierno. Este es de los anteriores. Y bueno, hablo del gobierno. Nos ha metido... Este es de los anteriores. Déjame hablar. Señor, es que me... No sé. ¡Déjame hablar, digo! Eso tiene ese plural. Joder, ¿sabes? Estos bandidos de estos gobiernos nos han metido unos bichos que se llaman los meloncillos. Ah, esos están... ¿Qué bichos es? Meloncillos. Meloncillos. Meloncillos pequeños. Son un perrito pequeño. Pero esos están pariendo, están pariendo las vacas y llegan y te destrozan el ternero y te destrozan la vaca. A lo menos. Sí, sí, ya le diría yo. Esos son terribles. No, ya, ya. Esos son terribles. Bueno, y una cosa antes de que se olvide. El lobo y el jabalí, ¿cómo le llamas a la cría? Al jabalí, le llamas a la cría de lobo, le llaman, que yo... Oye, y lo que tenemos también es algún alimoche que otro, bastantes milanos y alguna garza real. Bueno, él es entronido. Pero bueno, no, estamos hablando... Aquí hubo el águila real, que mi padre mató el macho y Paco Tamonero mató la hembra. Y el macho del águila real pesó nueve kilos y medio de carne. Y tenía, era yo niño, y tenía la cabeza de un conejo entera en el papo. Uy. Desde aquí se ve dónde lo mató. Oye, muy bien. Bueno, entonces... Bueno, me daía una gente con... Y luego cuando se cogían las guilas, se... Para las enguilas. Esos helechos los llevaban los enguileros. Los que cogían las guilas... Y los colocaban para que las enguilas no pasaran. Porque aquí, aquí en este pueblo, salían las enguilas del mar y subían hasta la raya de Mieza. Y en la raya de Mieza había una contención que ya no podían pasar. Estilopresa. Sí, ojo. Y aquí se cogían en las cañales. La metían en las nalsas. Se metían en las nalsas. Que eran unos textos de mimbre. A mí se cogía mucha guila. Con... El hondón, el hondón. Era como un embudo. Era ancho y terminaba estrecho. Y una vez que caía, ya la guila no acertaba nada. Fue bien. Fue bien.